Algo se cayó aquella noche sin romperse, algo sigue cayéndose desde aquella noche en silencio, y de pronto la oscuridad es un estruendo, o un sollozo, o una lágrima que se rompió aquella noche que sigue rompiéndose desde entonces, que no ha dejado desde entonces de derramarse. Nadie volvió a pronunciar tu nombre, después de aquella noche nadie. Tu nombre se perdió en los labios que susurraban a mis espaldas y que se volvían silencio a mi paso. Tu nombre se convirtió en un golpe en la espalda y en una sonrisa cómplice, casi compañera. Tu nombre fue un suspiro y un ahí virgen santa y un abanico golpeándose enérgico sobre el pecho. Tu nombre pasó a ser de letras impresas en los documentos que mi madre firmaba con el ritmo inconsciente de lo inevitable. Tu nombre se volvió piedra angular del nuevo edificio de silencio que construyeron con mi altura para aislarme del dolor y del hueco abismal y oscuro de la ausencia. Tu nombre se volvió un talismán que sólo se pronunciaba casi sin aliento ni vocales en aquellos momentos en que el amanecer se olvidaba de huir de las sombras en las noches de insomnio. Nadie volvió a pronunciar delante de mí tu nombre. Antes que tu cuerpo, los gusanos del tiempo devoraron tus sílabas, tus letras, tu aliento. Sólo me quedó tu apellido, estandarte de un buen linaje, de una familia buena que sólo supo esconder el dolor tras el silencio, sin palabras, sin sílabas, sin letras, sin sonidos. Poco a poco te fuiste convirtiendo en una fotografía, cada día más de perfil, cada día más en blanco y negro, cada día más olvidado en el álbum familiar, compartiendo paisaje con sonrisas que nunca conociste, con nombres que ahora no nos dicen nada, ni a ti ni a mí, silenciosos, por fin compartidos. Y ya pasaron cincuenta años, nuestros primeros cincuenta años. Nadie nos alertó de la velocidad con que las tartas se llenan de velas, ni de lo efímeras que serían las promesas que un día nos haríamos solemnes delante del espejo de nuestra soberbia. Todo ha ido, todo, demasiado rápido. Demasiado rápidos los minutos de la espera, demasiado rápidos los sueños traicionados en la cuneta de los viajes cotidianos, demasiado rápidas las palabras solemnes en los discursos ya nunca pronunciados. Da vértigo en realidad sólo de pensarlo, un vértigo de millones de segundos en los que hemos compartido latidos de corazón que nunca han dejado de ser nuestros latidos, por más que hace ya demasiados años el tuyo separara una noche para siempre. Nadie nos alertó del vértigo de la vida, de la necesidad de llenar de imágenes la caja de plata de los años cumplidos, de los papeles de regalo cada vez más grises, más geométricos, más previsibles, más aburridos. Ya pasaron nuestros primeros cincuenta años. Ya he sido capaz de compartir tu edad, de cumplir los mismos años de tu muerte. Ya comenzaron los próximos cincuenta años, esos que tú jamás has cumplido ni cumplirás, esos que yo me dispongo a empezar a vivir por encima del reflejo matemático de tu muerte.